Mario Cortegana ha sorprendido bastante con una información sobre Kylian Mbappé donde ha dicho que ve bastante complicado, que en el Real Madrid ven bastante complicado el fichaje de Mbappé en este mercado de verano porque están esperando que el PSG cierre todas las incorporaciones después Madrid va a intentar su fichaje en este mercado pero la opción que se ve más viable a día de hoy según Mario Cortegana periodista recordemos de Marquez que suele tener muy buenas informaciones sobre el Real Madrid en el Real Madrid se va a intentar el fichaje hasta el final en este mercado pero cuando se ve más viable es que llegue gratis en 2024 porque se ve como una situación muy compleja y se ve muy complicado a día de hoy llegar a un acuerdo con el PSG por su fichaje y más teniendo en cuenta que aún ni se han empezado las negociaciones el Real Madrid está siguiendo este plan de esperar lo máximo posible pero según Mario Cortegana se ve bastante complicada su llegada en este mercado de verano ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!